Entrega de kits escolares por parte de Compocasana, de buenas tardes doctora Carolina. Muy buenas tardes para todos. En este momento estamos entregando kits escolares a los trabajadores afiliados que en la vigencia de 2022 estuvieron activos, que mínimo devengaron cuatro salarios mínimos, que tenían sus beneficiarios inscritos y actualizados, que se les entregó cota monetaria. A estos mismos trabajadores se les está entregando el kit escolar. La semana pasada tuvimos inconvenientes, dado la cantidad de gente que llegó en la sede de la UIS, la Unidad Integral de Compocasana. Se tomó la iniciativa de organizar mejor para brindarle la seguridad a los mismos afiliados y personas que se estaban acercando allí a reclamar su kit escolar. Y estamos entregando unas fichas, 100 fichas en la mañana, 100 fichas en la tarde, para hacerlo de una forma organizada y que la gente no tenga que quedarse mucho tiempo esperando la entrega de su kit escolar. A la fecha hemos entregado aproximadamente 6.000 kits escolares de 22.000 beneficiarios que tenemos para esta vigencia. Las personas han manifestado estar contentas con el kit que se les ha entregado y pienso que ha sido un éxito total. ¿Alrededor de cuánto tiempo esperan entregar en la totalidad de los kits para los afiliados a la caja de compensación familiar? Bueno, como les manifestaba, tenemos para este año asignados 22.000 kits. Entonces, la fecha de entrega es hasta que terminemos esta cantidad de kits que tenemos para la vigencia. ¿En qué horario se está realizando la entrega de estas fichas y cuánto tiempo aproximadamente duran en la entrega de cada kit y cada beneficiario? Bueno, las fichas las estamos entregando a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde. La entrega es muy fácil, la persona se acerca con su número de cédula, con su documento y aproximadamente diría yo que se están demorando entre 5 y 10 minutos de pronto mientras hacen su registro porque tenemos que quedarnos con un soporte de la entrega. Pero pienso que entre 5 y 10 minutos se están demorando. ¿Qué elementos se están entregando en ese kit escolar que se les está entregando actualmente a los beneficiarios? Bueno, está conformado por 5 cuadernos, colores, esferos, lápiz y una cartuchera. Doctora Carolina. Y el morral, el morral. Tranquila. Doctora Carolina, hablemos un poco de la cuota monetaria, ¿cómo está establecida para este 2023? ¿Qué detalles pueden conocer los beneficiarios de, digamos así, de esta ayuda en estos tiempos? Pues obviamente un poco difícil es el tema económico para las familias, pero que con FACASANARE, pues al tener la caja de compensación familiar tienen este beneficio de tener esta cuota monetaria. ¿Y quiénes son los beneficiarios? Claro que sí. Los beneficiarios de la cuota monetaria son los trabajadores que tienen o devengan menos de 4 salarios mínimos, que tengan registrados sus beneficiarios, hijos, hijastros, padres mayores de 60 años, que tengan actualizados sus documentos. A ellos se les cancela una cuota de 41.619 pesos. Este año quedó en ese valor. Las personas beneficiarias que tienen alguna condición de discapacidad se les paga una cuota doble. Y también tenemos una cuota que pertenece al sector agropecuario, que es el valor de la cuota normal 41.619, más un 15% adicional. Esta asignación se hace una vez en el mes, se hace los cinco primeros días de cada mes. Es abonada a una tarjeta que se le entrega al trabajador y la pueden redimir en los supermercados con los que la caja tiene convenio. Pueden hacer uso como un medio de pago o pueden reclamar en efectivo. En ese momento, ¿con quién se tiene el convenio con Fakasanare en Yopal? Y si una persona vive en un municipio, ¿cómo acceder a ese servicio? Bueno, tenemos convenio con almacenes Éxito a nivel nacional. En Yopal ellos hacen presencia en el Centro Comercial Calabán y en el Centro Consulto Mayorista. Tenemos convenio con almacenes Superolímpica, con almacenes El Metro, El Paraíso. Con ellos, pues, la tarjeta sirve como medio de pago. En Villanueva está Surtimayorista. También Pague Menos. Las personas que viven en otros municipios pueden hacer su solicitud para que se les haga la transferencia a su cuenta bancaria. Doctora Carolina, retomamos un poco al tema de la entrega de los kits. Pues, por estos días, algunas personas se quejaron por el tema de que los exponían al sol, que mucha demora. En sí, ¿cuáles son esos correctivos? Recordémosle a los ciudadanos, a los beneficiarios que a esta hora se conectan a través de estos medios de comunicación. ¿Cuáles son esas acciones que se han tomado y se han determinado para que la entrega sea más efectiva, más rápida y que de una u otra manera, pues, ningún beneficiario se quede sin acceder a estos elementos como son los kits escolares, que, por cierto, son de muy buena calidad, compararte con FACASAN? Sí, mira, pues, como les comenté inicialmente, la semana pasada tuvimos unos desórdenes, las mismas personas, pues, iban allí, no respetaban el turno, hubo personas que se aprovecharon de otras personas que llegaban allí, hacían turno y cuando llegaban les cobraban o empezaron a dejar, como dicen, colar personas y, pues, obviamente, las personas que estaban más atrás, pues, muy molestas. Entonces, decidimos organizar lo mejor, entregar unas fichas para que no tuvieran que demorarse tanto tiempo allí. Entonces, las personas llegan a las 8 de la mañana, se les entrega su ficha, 100 fichas en la mañana, 100 fichas en la tarde. También tenemos atención prioritaria, mamitas que llegan embarazadas, mamitas con sus bebés de brazos o que llegan con sus niños o que llegan de otros municipios o de un corregimiento, lo manifiestan allí, a ellas las dejamos entrar, así se hayan acabado las fichas. Entonces, de esta manera, pues, hemos logrado controlar y, pues, hacer que las personas no se demoren, no se demoren mucho. Yo los invito a que tengamos un poquito de paciencia, los kios escolares no se van a acabar, los kios escolares que ya fueron asignados se le deben entregar a estas personas, vamos a estar ahí hasta mayo, si es necesario. Entonces, yo los invito a eso, a que tengamos un poquito de paciencia en todos los lugares donde nosotros nos acercamos, si es en un banco, si es a una cita médica, pues, siempre tenemos que tener, pues, la disposición y tener un poquito de paciencia para que nos atiendan. Así mismo, quisimos hacerlo, después de que se terminen las fechas, si la persona lo desea, si quiere conocer si es beneficiario o no, allí pueden ingresar y se les atiende y se les brinda la información. Igualmente, en la entrada de la UIS se colocó el código QR para que la persona, pues, también no tenga que hacer la cola y, de pronto, cuando llegue allí le digan que no tengan derecho. Entonces, la persona entrando ahí en la puerta puede hacer su consulta si tiene o no el derecho. Para el caso de alguna reclamación, entonces, ya se deben acercar, pues, a la sede principal, donde les brindaremos la información y que si hay que hacer alguna corrección, ajuste, pues, se hace en el momento. Es decir, si una persona quiere saber, bueno, escanea el código QR, si el QR lo escanea, ¿qué documentos debe llevar al momento de recibir o de reclamar este kit? Adicional a ello, ¿a qué línea se puede comunicar esta persona? Bueno, solamente deben presentar su documento en original. Lo puede hacer el trabajador o la persona responsable de los beneficiarios siempre y cuando esté registrado en la base de datos de la caja. Si tienen alguna novedad, alguna duda, se pueden comunicar al teléfono 635-8777 a la extensión 242-243-112, a estas tres extensiones.